hola bienvenido a la numerología un lugar como ya sabes para ir conociéndote para ir sabiendo qué es esto de numerología de qué se trata si sos nuevo bienvenido a mi canal bienvenido a que conozcas una ciencia que a veces ha sido mal interpretada y vos que ya me venís siguiendo que venís compartiendo mis vídeos bueno bienvenido de nuevo y acá estamos con un nuevo nombre si ante todo dale un like a los vídeos porque yo también a veces veo vídeo en youtube y qué pasa y me olvide viste me olvidé de darle like me gustó el vídeo me encantó pero esa cosa que tenemos en esta sociedad actual que vamos apurados vamos a ansiosos vamos como locos vamos como tarados así y bueno y no ponemos un like y bueno ese like a nosotros a los que hacemos vídeos nos sirve un montón si así que bueno acordate darle un like suscribirte si no te has suscrito porque también de esta forma nos vamos ayudando mi canal hace poquito hace dos años y medio casi tres creo ya no sé ya no me acuerdo bueno y ha ido creciendo es un canal que está dedicado solamente a numerología así que bueno es muy puntual pero ha ido creciendo y estoy muy contento muchas gracias a la gente de méxico que son los que más me miran de acuerdo al al analítico que hace youtube bueno a mi país argentina que también me mira un montón de gente a perú a bolivia a colombia a eeuu y bueno y otros países más que también sé que me están mirando y les mando un abrazo un abrazo de acá desde lejos desde la argentina bueno vamos con el nombre que nos toca hoy si no sabes de qué se trata bueno mirate los vídeos que al final al final de este a ver algunos recomendados pero si no os me a mi canal fíjate hay un montón de vídeos donde hablo de un montón de nombres y bueno faltan un montón de mujeres más que todo como nos toca hoy cuánta cantidad de hombres que me faltan de mujeres y se han ido agregando porque la gente me comenta y me dice che mi nombre o tal nombre no lo hiciste bueno y si son muchas por ahí nombres de varones son un poquito no sé si son un poquito menos pero bueno acá en latinoamérica quizás son menos o me parece a mí y bueno y si a vos te parece que hay un nombre que falte que ya como les voy haciendo por abecedario bueno decime mandame un mensaje si me che mi nombre no lo hiciste bueno ahí vamos el nombre que nos toca hoy es una es una chica y este nombre me lo pasaron por eso lo hago la vina si así como suena la vina con me corta bueno acá la tenés a la vina y bueno para si vos sos nuevo te explico en las vocales a cada vocal le tocó un número en este caso a la un 1 un 9 en la i y otro 1 a la otra si lo sumas te va a dar 11 ese número no se reduce o sea no se suman entre sí si vamos a las consonantes le toca otro número distinto las consonantes por ejemplo la l un 3 un 4 en la b corta y un 5 en la n si lo sumas te va a dar 12 a casi porque hay dos números que no se reducen en numerología que se lo han sido el 22 por lo menos en esta técnica que yo aprendí así que al tener un 12 y lo sumas al 1 más 2 te da un 3 bien qué significan las vocales qué significan las consonantes lo vuelvo a decir y este es el vídeo número ciento cincuenta y pico del nombre bueno ciento cincuenta y pico de eso lo voy a volver a repetir para aquellos que no saben o no se acuerdan o sos nuevo bueno en las vocales está la esencia llamada vamos a ver bien qué es de esa decir y en las consonantes hay una palabra que define a esta vibración que sería la imagen muy bien si sumamos el 11 que tenemos en las vocales como resultado no más el 3 que nos dio las consonantes nos da un 14 que es un número kármico ahí te voy a dejar el enlace para que veas lo que significa cuando aparece un 14 aparte del nombre el 14 tiene una simbología especial bueno este 14 si lo reducís te da un 5 1 más 4 que sería el destino misión y bueno y acá vamos a pasar despacito para que no te actores con esta información no te quedes ahí como atracado diciendo bueno qué significa esto qué coños es esto dirían los gallegos a un saludo españa que en españa también me miran pero escucha bien qué es la esencia que este número que en este caso le tocó a la vina en las vocales la esencia es lo que somos por dentro cuando digo por dentro me refiero a los deseos al verdadero sentido de la vida y cuando debo verdadero sentido de la vida digo a esos deseos a esas ganas de ser que todos tenemos adentro y que muchas veces por equis cuestiones y en este caso en el de la vida lo vamos a ver a veces la vida nos va llevando por caminos que pareciera que no nos dejan ser como nosotros queremos ser así cortito y conciso y claro es a veces parece que la vida nos pone en determinadas situaciones que no nos deja ser como nosotros queremos ser como que si la vida se encaprichara con nosotros bueno en realidad no es así ahí atrás hay un mensaje y ese es el mensaje que tiene tu nombre por eso es tan importante para mí por lo menos darte el mensaje desde la numerología para que vos te descubras y sepas que no existe imposible sí que sólo es cuestión de cambiar el enfoque cambiar el lente bueno este 11 que tiene la vina que significa el 11 el 11 es la palabra que lo define al 11 es inspiración inspiración espiritualidad toda persona que tiene un 11 hablando de la parte positiva porque todos los números tienen una parte positiva negativa y hasta destructiva también que es la que menos la que menos se ve pero por ahí hay alguna colita de eso por ahí pero básicamente el 11 habla de personas con mucha imaginación muy inspiradas es la típica persona que cuando va a estudiar a una universidad o hacer un curso o incluso está mirando la película no está mirando la película o no está concentrado en lo que dice el profesor en el curso o está con los amigos y se ríe porque hicieron un chiste o alguien hizo un comentario pero en realidad está pensando en otra cosa es más no está pensando en una sola cosa está pensando en varias cosas a la vez que loco no bueno el 11 es ese ese es el 11 imaginativo lleno de ideas que a veces parece vivir más en una especie de estratosfera por decirlo así que en el mundo real a veces el 11 parece que vive en ese mundo y no en este viste esas son características positivas porque el 11 está muy conectado con con tu alma está conectado permanente casi permanentemente con el alma se conecta fácilmente con la esencia con la luz que somos adentro eso es en el aspecto positivo del 11 o sea esa imaginación esa creatividad eso genera que cuando haya algún problema o situaciones complicadas las personas no digo fácilmente pero como que tienen más a la mano ser creativos e imaginar formas de resolver ciertos problemas o de enfocar la vida de una manera más positiva cuando de pronto las cosas no no parecen ser fáciles como que de pronto algo se cae o ciertas cosas no resultan entonces el 11 tiene ese ímpetu de buscar la creatividad no es el 11 en positivo el 11 en negativo bueno cuando el 11 está en negativo tiende a ir hacia el pasado o sea tiende a que le cuestan las cosas del pasado y cuando digo cosas del pasado me refiero a todo lo del pasado los recuerdos las personas las relaciones al 11 le molesta mucho la desarmonía la desarmonía con las relaciones la desarmonía con el pasado a veces no entender lo que sucedió en el pasado o lo que le pasó con un familiar con una pareja o con cualquier persona en el aspecto de relaciones me refiero no entender qué sucedió o sentir tensión con el pasado el pasado muchas veces a las personas que tienen un 11 ahí las tensionan tensionan mucho el pasado le cuesta soltarlo le cuesta decir bueno el pasado ya pasó ahora a otra cosa sí porque la vida es eso la vida es aceptar que el pasado pasó de determinada manera con las decisiones que implicaron lo que sucedió en el pasado hubo que tomar decisiones o aceptar decisiones de la vida o de otros o de cómo fuese y al 11 le cuesta es como que no como que se resiste a querer comprenderlo se resiste a aceptarlo por eso la vida es muy posible que vos tengas dolores en los hombros y en el cuello casi permanentemente cuando pasa eso es porque te está sucediendo o sea ese es el efecto esta molestia en los hombros en el cuello en el efecto de lo que te acabo de hablar yo ahora cuando lleguemos al sendero o misión destino número este que está ahí en el 5 te voy a contar cómo hacer para ayudar a que eso pase a cómo enfocarlo bien este es el 11 lo que está en las vocales que es lo que está en la imagen que te da un 3 bueno la imagen es simplemente una vibración que todos tenemos cada uno de nosotros en cada uno de los nombres y apellidos va a aparecer una imagen o sea el resultado de la suma de las consonantes y nos va a dar una imagen que es como los demás nos perciben a nosotros es como cuando alguien no te conoce y de pronto vos te acercas pone la primera sensación es una energía que nosotros emanamos y en numerología se lee en este caso como un 3 en el caso tuyo labina te van a percibir como alguien confiable sociable porque el 3 es el de la sociabilidad el 3 es de la amistad el 3 es el que se muestra se muestra muy verídico digamos se hace muestra honesto esa sería la la forma de entender un texto aparte siempre te van a ver bien o sea te van a ver alegre contenta este como que si no tenés muchos problemas por más que vos en tu vida tengas 10 mil problemas bueno el 3 no es como que esa primera percepción después y después cuando hablas con los chicos con la gente que conoce que quieren conocer más y hablas pero la primera percepción del 3 es esa la sensación de agradable honesta este como muy desprejuiciada como con muy libre digamos cuando quizás por ahí no es esta es la imagen está para hacer un paralelismo es como mirarse al espejo lo que está en el espejo es una imagen no sos vos eso que está ahí de otro lado es simplemente tu imagen reflejada pero no sos vos bien vamos al destino o misión que eso es que es esto del destino o misión bueno es un número que nos va a decir cómo tenemos que encarar cómo tenemos que hacer cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta qué cambios debemos hacer en este caso te habla de un bueno si viste el vídeo de 14 si no frena este vídeo mirate el del 14 y puede volver este el 14 este 5 perdón que viene un 14 significa que es necesario que hagas cambios en tu vida pero desde el punto de vista de y acordate lo que dije del 11 te acordás que te dije del pasado que hagas cambios y cambies la actitud frente justamente al pasado que aprendas a ser libre y para ser libre es necesario sacarse la mochila del pasado perdonarla aceptarla no querer cambiar o no cambiarme a mí mismo por lo que me sucedió antes que eso es algo muy humano no es que lo tenés vos lo tengo yo lo tenía el vecino el carnicero el colectivero el taxista no 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 es algo muy humano esto de que me pasó tal cosa entonces como me pasó tal cosa ya hago un prejuzgamiento de la vida y digo no si me pasó tal cosa significa que esto se puede llegar a repetir y es un riesgo entonces en la próxima experiencia que tenga la próxima experiencia que haga si surge alguna cosa que sea casi igual al pasado ni loco lo repito bueno eso es tomar decisiones en base al pasado el pasado nos debe servir para aprender pero no para prejuzgar no para tener miedo y la vida a veces vos tenés mucho miedo de enfrentar todos esos deseos que querés hacer fíjate cómo está conjugada tu aspecto numerológico que tenés un 11 que significa que debes guiarte por la intuición por lo que dice la luz de tu alma por esas ideas tenés que dejarte guiar y el 5 te dice cómo tenés que hacerlo 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 con decisión yendo a experimentar porque el 5 es el número que simboliza el aprendizaje por experiencia es necesario que experimentes la vida no que venga yo o cualquiera y te la cuente porque vos vas a aprender en base a las experiencias esas ideas que tenés tenés que llevarlas a la concreción y para eso tenés que sacarte el miedo y para eso tenés que perdonar el pasado dejarlo atrás porque lo que pasó ya pasó si no no hay crecimiento interno mi amor si no no hay crecimiento interno si uno no perdona si uno no se perdona si uno deja de juzgar y prejuzgar y de creer que siempre todo va a ser igual y bueno mirá te la digo fácil estaríamos todavía viviendo en las cavernas ahí este cazando no sé mamut no porque ya no hay este así que bueno pero viviríamos así si el hombre siempre tuviese miedo a lo que va a suceder no te parece entonces hay que sacarse el miedo e intentarlo intentarlo no existe otra forma que no sea el de intentar si sale mal podemos corregirlo esto es como hacer un dibujo nunca ha visto una criatura de 5, 8, 10 años, 12 que se yo, un adolescente que se pone a dibujar y de pronto se equivoca borra lo vuelve a hacer de vuelta no se pone a llorar ahí decir, ay mirá me equivoqué en tal trazo porque quería hacer tal cosa y se va y este y no lo corrige entonces cree que no lo puede hacer es más lo sostiene y se pelea por eso no tiene sentido ahora si vos a esa criatura le enseñás a que che vení mirá vamos a borrarlo mirá lo corregimos así fijate a ver que qué podés hacer acá para claro abrir la posibilidad de que se pueda no cerrarse a decir no, no se puede bueno, lo mismo con la vida la vida es un juego la vida es un juego que hay que aprender a jugarla con la honestidad de ser uno mismo con la honestidad de ser uno mismo y respetar la honestidad de lo que soy no cambiarlo de acuerdo a la situación o de acuerdo al momento no, no, no no, siempre mirando quién soy y siempre respetándome en ese sentido y cuando respeto lo que soy y cuando voy por lo que quiero por lo que siento que es lo que yo me animo a hacer y bueno, jugármela como quien dice hacerlo porque amo hacer eso así que Labina te mando un beso desde acá y sí por supuesto como digo siempre poder se puede es cuestión de ponerse las pilas y ordenar un poquito todo esto bueno y a ustedes un abrazo grande a todos y nos vamos a estar viendo como ya saben en un próximo video de Nan Numerología y sí con más nombres con más números y con otras cosas más que van a ir apareciendo que van a ser sorpresa para este año ¿sí? muy bien nos vemos en el próximo ¡chau! ¡chau!